Caminar acompañado siempre es mejor que hacerlo solo. Con esta filosofía, el Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana trabaja conjuntamente con la Fundación Global Nature en diferentes proyectos. Hoy en nuestro campo conocemos algunas de estas iniciativas de esta organización no gubernamental en Castilla-La Mancha. Este reportaje está patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana. Con una extensión de 300 hectáreas y declaradas como Zonas CEPA, las lagunas de Villa Caña son objeto del proyecto LIFE de la ONG Global Nature desde hace ya 12 años. Ángeles, Global Nature también ha echado raíces aquí en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Sí. Todo empezó a través de un proyecto LIFE en el año 1999. Es una fundación que se dedica principalmente a la restauración de humedales y decidieron recuperar los humedales de Villa Cañas porque había una planta muy específica en esta zona que había que recuperar. Entonces, a través de ese proyecto LIFE de naturaleza que se dio por tener esta planta, pues empezó a recuperar estos humedales. ¿De qué planta estamos hablando? Estamos hablando del limonium, que bueno, pues hay como 30 subespecies de limonium aquí, concretamente, en la Laguna Larga de Villa Cañas. Un proyecto que se fija en esta pequeña planta, pero que abarca mucho más. Se empezó a recuperar el suelo. Empezamos después por recuperar las aguas, porque concretamente aquí, en la Laguna Larga, venían todas las aguas del pueblo sin depurar, porque no existía depuradora. Entonces, pues a raíz de este proyecto, pues empezamos a realizar otros proyectos que fueran en función en la recuperación, no solamente de las plantas del Saladar, sino del agua y de llevar una buena gestión en torno a lo que son los humedales. Y no solamente en la Laguna Larga, sino en otras lagunas que también pertenecen a Villa Cañas, que es la Laguna de Tirez y la Laguna de Piñahueca. Pero un humedal hay que entenderlo en su contexto ambiental, sociológico y económico. Y es ahí donde la agricultura empieza a formar parte del proyecto de recuperación del entorno. Conservar. Sobre todo conservar, dar a conocer la importancia que tienen los humedales en el entorno y trabajar conjuntamente con ayuntamientos y con agricultores. No debemos de olvidar que los complejos lagunares y las tierras que están alrededor no pertenecen solamente a la Junta, sino que aquí está el ayuntamiento, están propiedades privadas, está la Junta de Comunidades y están agricultores. Entonces, pues hay que unir esfuerzos todos juntos para el tema de conservación. Global Nature pronto entendió que el desarrollo sostenible de la agricultura puede ser beneficioso para el medioambiente y además rentable para el agricultor. Un buen ejemplo es la apuesta por las leguminosas que esta ONG promueve en las fincas linderas con el humedal. Hacía muchos años que no se sembraban aquí lentejas, por ejemplo. Nos ofrecieron sembrar garbanzos o lentejas para, en este caso, comestibles y luego pues los hieros, los guisantes y tal. Hay dos líneas, porque trabajamos con un tema de leguminosas convencional, pero también de leguminosas ecológica. Y dentro de esas leguminosas, la ecológica, está concretamente lo que es la lenteja, la lenteja castellana ecológica. Y bueno, el primer año, como comentaron, le regalamos la semilla y bueno, pues el año pasado el precio de mercado de la lenteja ecológica fueron 0,95 euros y la lenteja convencional se pagó a 0,69. Tener un contrato que diga, pues según precio de mercado te vamos a recoger la lenteja, te la vamos a pagar. Pero aparte de eso, nosotros lo comercializamos. Y como somos una ONG, no nos podemos quedar con nada de dinero, el porcentaje que salga de la venta también repercute en ellos, también se lo damos a ellos. Incluso traen la semilla y te comercializan el producto, en ese aspecto también está bastante bien. Porque uno de los principales problemas de nuestros humedales, la contaminación por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.